Gracias por ajustarte sobradamente al tiempo, se ha estado muy bien, como siempre. Y pasamos a la tercera intervención de la primera parte, que es la de Miguel Santa María Alancho. Miguel, al igual que José María y que Faraón, tiene una larga tradición en la innovación vinculada a las TIC. Quieres que no, hemos asistido en los últimos 20 años a una innovación invisible casi, ya ha sido pasar de una universidad sin soporte tecnológico o con los grandes mainframes que había, a una universidad que es la actual, en la cual no se entiende sin uso del soporte digital. Y en esas estamos, en esas, pues Miguel ha sido una referencia bastante importante. Fue coordinador de los servicios telemáticos de la UNED en la época dura, en la época en que era importante, era la época de los innovadores realmente, y director de tecnología avanzada también en aquella misma época. Por señalar solamente la parte de su extenso currículum que tiene que ver con la innovación, fue vicerector de calidad e innovación docente desde 2006 a 2013, 8 años, en la UNED, en una época también bastante crítica, que con los cambios de, bueno, los cambios del espacio común europeo, los cambios de las tecnologías, los cambios, la ampliación de la competencia en la educación a distancia, el resto de universidades, fueron una época de bastante desafío. Y, bueno, pues actualmente ha estado trabajando como consultor internacional en la elaboración de informes por entidades como la OEA, el Banco Interamericano, el Banco de Cuba, el Consejo General del Poder Judicial de Costa Rica, la Agencia Federal de... ...Fan Federaia, Hacienda, de Brasil, y distintas universidades latinoamericanas. En la actualidad es coordinador del Grupo de Innovación Docente del MED, Smart Business Learning and Teaching. Y, por tanto, pues, Miguel, para adelante. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Murcia, su vice-rectora Catalina, por invitarme a participar en estas jornadas. Bueno, lo que me pidieron los compañeros es que hablase un poco de cuál ha sido la experiencia de la UNED en la utilización de redes para apoyar la innovación. Entonces, voy a comentarles, voy a hablarles sobre ese proyecto. Este es un poco el esquema que voy a seguir. Antes de nada, quiero decirles que, afortunadamente, cada vez la UNED se parece más al resto de universidades o al revés, ¿no? Porque estamos probablemente en un proceso de convergencia y todos los programas de innovación de los que ha estado hablando el vice-rector en su presentación, pues, tienen mucho que ver con problemas y con cosas que hacemos en la UNED. Y el concepto este de universidad digital probablemente sea el que estemos conviviendo las universidades que hasta este momento estábamos en diferentes modalidades. Cuando hablamos del papel de las instituciones en la innovación, yo voy a utilizar un marco conceptual que es de una profesora de Stanford, Tina Selig, es una neurocientífica, que en su tesis doctora se planteó como pregunta de dónde vienen las buenas ideas. Realmente no llegó a ninguna conclusión clara, pero se ha dedicado toda su vida a hablar de innovación, ¿no? Y ella dice que la innovación tiene que ver con cuestiones relativas a las personas, como la activación de la imaginación, la mejora de los conocimientos, el desarrollo de actitudes positivas hacia el cambio, pero también tiene que ver con factores de carácter institucional. Las instituciones tienen también una responsabilidad a la hora de apoyar o de generar un espacio para esos llaneros solitarios de los que hablaba hace un momento Faraón. Bueno, hablamos en primer lugar un poco del tema de los hábitats. Bueno, aquí tenemos una serie de imágenes y son pequeñas. Yo les pediría que intentaran diferenciar entre oficinas y guarderías. En la siguiente imagen vemos que hay algunas oficinas que parecen guarderías, o sea, que están provocando, insuficiente, pues una mayor predisposición hacia ideas innovadoras, ¿no? Algunas de ellas son oficinas de Google y otras compañías punteras. La ventaja para los que trabajamos en el ámbito virtual es que podemos más fácilmente generar entornos que puedan ser favorables o hábitats favorables a la innovación, ¿no? Esta sería la página del curso virtual de mi asignatura. Es una página como la mayor parte de las universidades o la mayor parte de las plataformas, pero yo también puedo cambiar y hacer esto. Es decir, que la página de entrada de mi curso virtual imite un periódico antiguo en el cual hay anuncios por palabras en las que alguien anuncia que si quieres saber cuál va a ser el examen de la asignatura de Historia Económica, que te apuntes al foro a prueba por la cara o en la que te ofrecen un libro de historia que empieza por el final o en la que hay una convocatoria a empleo de una empresa que hace multimedia de Historia Económica y busca guionistas, realizadores, multimedia e infografistas. Esta podría ser una entrada a un curso de Historia Económica que insútilmente promovería la innovación. No solamente los hábitats favorables tienen que ver con espacios físicos o virtuales, sino también con las reglas que tú estableces a la hora de articular el trabajo en una asignatura o en una universidad. Hace unos años los representantes de estudiantes me vinieron a ver muy indignados en el piso rectorado diciendo que una profesora había puesto en el foro, ojo, preguntar, quita puntos. Yo, obviamente, me puse en contacto con la profesora y, claro, la frase estaba cortada. Es decir, ojo, preguntar cosas que ya se han dicho o explicado, quita puntos. Es decir, si usted no es capaz de gestionar la información que está recibiendo, yo le puedo quitar puntos porque usted me está demostrando que no es capaz de hacerlo. Bien, el tema de los recursos es a veces la gran distracción. Estamos siempre mucho más pendientes de los recursos que no tenemos que de los recursos que tenemos. La UNED es una universidad masificada, pero Internet nos ha enseñado que a veces la masificación se puede transformar en masividad y tenemos ejemplos como la Wikipedia o tenemos ejemplos con lo que pasó con los catch-up. Los catch-up saben ustedes que es esa palabra que introducimos en un ordenador para demostrar que somos una persona y no un ordenador. Y eso requiere un trabajo de cerebro humano. Y alguien, un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, calculó cuántas horas se dedicaban al día a hacer catch-up. Y él se dio cuenta de que se podía aprovechar esos catch-ups precisamente para digitalizar palabras de libros históricos que Google estaba digitalizando en ese momento y que no se podían reconocer por un ordenador. Y él demostró que aplicando esa tecnología se podía aprovechar esos millones de horas que dedicamos los humanos al año a introducir catch-up en la red. Otra cuestión importante también es generar una cultura de la innovación. Es decir, hay que dar facilidades para que las personas puedan experimentar y también hay que quitar el miedo al fracaso. Nos tenemos que preguntar qué oportunidades da nuestra institución para que probemos cosas. Y también nosotros como profesores, qué oportunidades damos a nuestros estudiantes para que prueben. Y una cosa muy importante es trabajar el feedback. En la UNED un estudiante después de seis meses de trabajo puede recibir como feedback una papeleta que pone aprobado 6,5. Esto es claramente insuficiente para que esa persona pueda mejorar. Y luego experimentar y aprender del fracaso. El post-it que ustedes tienen en sus despachos, como muchos de ustedes sabrán, es el resultado de un proyecto fallido de 3M que intentaba hacer un pegamento perfecto. Se dieron cuenta de que el pegamento perfecto no funcionaba, pero en lugar de despedir a los responsables del proyecto dijeron esto para que pueda servir y crearon un post-it. Bueno, desde mi punto de vista, las estrategias para innovar en el ámbito institucional tienen que estar orientadas de alguna manera a intentar resolver problemas de la institución. Hay que contextualizar la innovación, hay que intentar resolver problemas sin crear otros, apoyarse en las personas, y muchas veces requiere cambios de tipo organizativo y tecnológicos en paralelo. No solamente los problemas son de tecnología. El contexto de las redes que se creaban en la UNED tenía que ver con el espacio europeo. Saben ustedes que el espacio europeo, o sea, parado la presentación, como bien decía el Barretino Oficial del Estado, no era solamente un cambio de estructura. Tenía que intentar orientar las enseñanzas al desarrollo de competencias, y ello implicaba necesariamente cambios metodológicos y cambios en las formas de evaluar. Bueno, ¿cómo funcionaba la UNED hasta el espacio europeo? Pues era una universidad típica de la era industrial, una universidad creada para transmitir información a grandes masas de población. ¿Y para ello qué hacíamos? Con los profesores utilizábamos los medios de comunicación de masa, la imprenta, la radio, la televisión, el multimedia. Comunicábamos con los estudiantes primero con teléfono y luego ya con cursos virtuales. Había centros asociados que iban por su cuenta, donde las autoridades eran algo voluntario, y luego la evaluación estaba muy focalizada en una evaluación final con un examen único. ¿Qué requería el espacio europeo de educación superior? Pues requería, en primer lugar, que los equipos docentes, además de esos medios, empezarán a desarrollar o a concebir la enseñanza como una secuencia de actividades de aprendizaje. Había, obviamente, si había actividades, había que diseñar sistemas de seguimiento y evaluación continua. Y eso significaba transformar radicalmente todo lo que tenía que ver con la tutoría, porque ese seguimiento solamente se podía hacer contando con el apoyo de profesores de tutoría. Los retos eran los que venían en la pantalla y cuáles eran las resistencias. Los profesores decían, es imposible mi asignatura espacio europeo, tengo 4.000, 3.000, 2.000, 1.500 estudiantes. Los tutores decían, con las horas de tutoría no puedo hacer más que lo que hago. Y los estudiantes también decían que ellos querían simplemente hacer un examen y aprobarlo. Y en la parte de la evaluación, pues teníamos resistencias muy parecidas. Este era un poco el panorama. Teóricamente, la UNED, combinando equipos docentes, tutores y tecnologías, pues podía utilizar diferentes modalidades de enseñanza, desde las clases teóricas, clases prácticas, talleres y seminarios para hacer ADP, proyectos, pero todo esto había que ponerlo en marcha. Y para ello es para lo que lanzamos la convocatoria de redes de investigación para innovación docente. Y he marcado en rojo investigación, porque no queríamos que la gente por base empezara a hacer cosas, sino que luego hiciera un análisis de cómo había funcionado aquello. Y aquí vimos un problema, y es que había muchos profesores de muchos ámbitos que no tenían las herramientas, los instrumentos, las técnicas de investigación para analizar eso. Evidentemente, alguien de educación, de sociología o de psicología sabe cómo hacerlo, pero alguien de físicas o de historias, y no es más lejos, pues no utiliza o no conoce esos métodos de investigación. Y hubo que hacer una formación sobre ello. Quiero señalar que la idea de redes no era nueva. Nosotros la copiamos de los compañeros de la Universidad de Alicante, y ellos nos ayudaron a poner en marcha todo este procedimiento. Hicimos simplemente una adaptación al concepto de la UEM. ¿Qué entendíamos por redes de innovación? Pues una comunidad de análisis y discusión sobre la práctica docente y tutorial, que tenía como finalidad la mejora de la calidad del aprendizaje, que tenía que integrar necesariamente profesores, tutores y también estudiantes, que iba a contar con unos incentivos económicos. Estos incentivos se mantuvieron hasta los recortes, hasta el año 2013 en que desaparecieron. Luego también se incluyó un indicador en el contacto programa con departamentos por la participación en redes de innovación y había créditos para los estudiantes y luego apoyo formativo por parte del Instituto de Educación a Distancia. Estos eran los compromisos de los participantes. ¿Y hacia dónde se enfocaron las redes? Después hubo dos etapas. Hasta que pusimos en marcha las primeras titulaciones nos focalizamos en que los profesores experimentaran con nuevas metodologías adecuadas para trabajar competencias, en analizar qué apoyos tecnológicos se podían tener, en ver cuáles podían ser las necesidades de formación del profesorado y en mejorar nuestros cursos virtuales. A partir de la implantación empezamos a generar redes que eran redes de titulación, redes que coordinadas por el coordinador de título intentaran ver si efectivamente esa construcción de competencias se hacía a lo largo de toda la titulación. Y luego redes de investigación interdisciplinaria, es decir, con ello lo que queríamos es ver cómo para construir o para desarrollar una competencia no ha estado una asignatura, sino que tiene que haber una cadena de asignaturas que fueran poco a poco trabajando esa competencia. Los resultados de las redes anualmente se transformaban en jornadas de innovación, todas ellas están en la web, están accesibles y también hay una publicación digital con los proyectos de cada año. ¿Cómo evoluciona la convocatoria? Pues ven ustedes cómo empezamos con 86 redes, la cosa fue aumentando hasta el 2003, probablemente siguiendo un poco la curva que decía Faraón, casi se podía superponer, y solamente señalar dos cosas. Una, que el año que quitamos los incentivos económicos la convocatoria creció más que nunca, es decir, los profesores no se movían obviamente por esos incentivos que tampoco eran muy importantes. Y luego, la segunda cuestión que me interesa destacar es que cuando hubo cambio de equipo rectoral no hubo convocatoria de redes, pero había una cultura en la institución y los profesores dijeron ¿y cuándo sería la convocatoria de redes? Con lo cual, al año siguiente salió y la convocatoria se sigue llevando a cabo. En los temas abordados, aquí están las cifras, pero básicamente en lo que más se focalizaron las redes era en el tema de la evaluación continua, en cómo se podían aplicar en el contexto de la UNED metodología de aprendizaje activo, en cómo desarrollar material multimedia con herramientas de autoproducción de este tipo de materiales, en las diferentes modalidades de seguimiento y tutorización, etc. El problema fundamental para este tipo de metodologías es que había que cambiar radicalmente cómo funcionaban las tutorías en la UNED porque la tutoría en la UNED era un espacio para que un profesor diera una clase con lo más importante que tal. ¿Cuál era la situación? Pues la UNED tiene 61 centros, cada centro tiene entre 80 a 150 tutores y esos tutores tenían que tutorizar 1200 asignaturas. ¿Cuál era la consecuencia? En centros pequeños había asignaturas sin tutor, había tutores que atendían 10 o 12 asignaturas y había tutores que tenían una o dos asignaturas pero con 300 estudiantes o 200 estudiantes. ¿Cómo cambiamos esto? Aquí es donde entra el cambio de la organización y el cambio tecnológico. Pasamos de la idea de red de centros a centros en red. Centros en red significa que los centros colaboran y comparten recursos. Entonces, todos los centros se agruparon en nueve grandes campus de tal manera que cada campus territorial que integraba varios centros tenía entre 650 y 800 tutores. Ahora sí era posible abordar esas 1200 asignaturas y para ello necesitáramos una infraestructura tecnológica que fue un plan que pudimos financiar afortunadamente con fondos FEDER para instalar sistemas de videoconferencia que iban desde sistemas profesionales hasta sistemas basados en webconferencia y todos ellos interconectados. Esto nos permitió avanzar hacia tres modalidades de tutoría. La tutoría presencial muy focalizada en actividades prácticas, la tutoría de campus en que un tutor trabaja con estudiantes de varios centros y en asignaturas muy pequeñas en la UNED en las que tienen menos de 300 estudiantes en todo el territorio se hace con una modalidad de intercampos en la que los tutores trabajan como un único equipo. Esto dio lugar a un repositorio de videoconferencia, de tutorías, etcétera, etcétera, es decir, que al mismo tiempo que hacíamos tutorías generábamos materiales que podían servir como materiales de estudio. ¿Cuándo pensé yo que esto podía funcionar? Pues el día que se revelaron los tutores de psicobiología. Un día me llamaba el representante de los tutores y entonces oye, los tutores se han plantado. Nos dicen que o dan clases o hacen prácticas. Dice yo, alabado sea yo, que hagan prácticas. Porque lo que queríamos justamente era eso. Pero ¿qué es lo que había cambiado? ¿Qué había transformado eso? Pues que un equipo docente había dicho que en su asignatura quería que los tutores hicieran cuatro prácticas a lo largo del año. Una primera que era un estudio de la heredabilidad de las variables psicológicas, otra que era un estudio de la anatomía de un encefalo de cordero, otra que era un estudio sobre la practicidad en la presión táctil a través de los procesos de aprendizaje y otro que intentaba analizar cuál era la influencia de las hormonas sexuales sobre la valoración del rostro humano. Claro, este cambio es el que permitió cambiar el rol de tutor y esto fue posible porque la institución había, digamos, de alguna forma cambiado la estructura organizativa y había creado tecnología. Otro tema que también abordamos fue el de los laboratorios remotos. No funciona bien la diapositiva. El problema de las prácticas en la ciencia de distancia es muy importante. Entonces, aquí lo que teníamos era un equipo de informática que estaba trabajando con laboratorios remotos. Un laboratorio remotos es un laboratorio físico pero que se puede operar a distancia a través de Internet. Entonces, lo que hicimos fue apoyar a ese grupo de investigación para que desarrollase una API que puede implementar con Moodle y poder hacer laboratorios a los cuales los estudiantes tras un trabajo en un simulador podían hacer la práctica en el entorno real. En definitiva, la universidad tuvo que trabajar en esos tres ámbitos, cambiar el hábitat, recursos. Fíjense que en el tema del hábitat, por ejemplo, una norma que conseguimos imponer para los grados es que los estudiantes de la UNED estaban obligados a utilizar los cursos virtuales. Hasta ese momento era un recurso más. No habíamos conseguido, había muchas resistencias pero a partir de los grados dijimos, no, un profesional del siglo XXI no puede ser una persona que no maneje esos recursos. El balance, bueno, pues era cambiar metodología y cambiar sistemas de evaluación. ¿Cuál es la situación actual? Pues que estamos en ello. Contamos con experiencias, digamos que hemos conseguido mostrar que se puede hacer, que se puede trabajar con esas metodologías, que hay ejemplos en la universidad en los que se están haciendo pero todavía, pues obviamente estamos en la fase de difusión. Las conclusiones es que estas convocatorias permiten sacar a la luz el potencial de innovación de la institución, permiten aflorar a esos llaneros solitarios que estaban trabajando por su cuenta, facilitar entornos de experimentación, visibilizar a esos docentes que hacen un esfuerzo de innovación, experimentar y evaluar la eficiencia y la utilidad de nuevos elementos, detectar los obstáculos que la institución tiene o pone para la innovación, orientar y poner la formación al servicio de la innovación y luego también conseguir un cierto reconocimiento institucional externo por la participación de los docentes en otras redes externas o en otros eventos relacionados con la innovación. Pues muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos